Me da un sentimiento cuando tú me miras Pienso que me amas y tienes que callar Lo mismo me pasa cuando yo te miro Pero en mi camino cruzan ancho mar Lo mismo me pasa cuando yo te miro Pero en mi camino cruzan ancho mar Un mar que en mi pecho extendió su sola Llevando mi vida a un mundo de horror Si tú comprendieras todas mis angustias Cambiaría mi vida a un reino de amor Si tú comprendieras todas mis angustias Cambiaría mi vida a un reino de amor Afrente al abismo que separa nuestras almas Y yo decidido lucharé por ti No importa que el mundo se me eche encima Solo lo que quiero es sentirme feliz No importa que el mundo se me eche encima Solo lo que quiero es sentirme feliz Con tu amor seguro calmará mis penas Y esta cruel condena llegará al final Yo estaré a tu lado por toda la vida Sin que nadie impida nuestro amor Yo estaré a tu lado por toda la vida Sin que nadie impida nuestro amor Afrente al abismo que separa nuestras almas Y yo decidido lucharé por ti No importa que el mundo se me eche encima Solo lo que quiero es sentirme feliz No importa que el mundo se me eche encima Solo lo que quiero es sentirme feliz No importa que el mundo se me eche encima